Música 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 Bueno amigos como estare estamos acá en Mister Fiesta de la Unión hoy vamos a jugar el segundo capítulo prácticamente que estamos en el etapa 1 pero vamos a seguir jugando eeeeh vamos a sacarlo bien así que básicamente es algo que eeeeh no se que decirlo básicamente hoy vamos a jugar una buena cantidad de canaderas nada mas que vamos a jugarlo así que no se quejamos vamos a jugarlo sola el tema es que nos complicamos un poquito en una etapa del juego pero voy a asegurar las últimas historias que tenemos a Varys que le doy a los adultos de hoy que van a dar un comentario que van a dar un saludo a Kevin Vega eeeh y 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